¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo a una bolsa sorpresa llena de juguetes random. ¡Así es amigos! Bienvenidos a nuestra sexta edición de Abriendo Juguetes Random. ¡Hurra! Esta es una de las secciones favoritas del canal en donde pedimos lotes de juguetes random por internet y los abrimos en cámara para ver qué nos mandaron. Esta vez, navegando por Mercado Libre, me encontré con un ofertón que no pude dejar pasar, ya que encontré un lote de 25 juguetes de comida rápida aún sellados en su empaque original. Pero lo mejor de todo es que la mayoría de estos juguetes son exclusivos de Latinoamérica. Es decir, que nunca llegaron a Estados Unidos, que por lo general ellos se quedan con los juguetes más chidos. Así que esperemos que con este lote se demuestre lo contrario. Nos mandaron en realidad tres bolsas de juguetes, tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta. Así que estaremos abriendo una bolsa sorpresa por video. Porque si abrimos todas en un solo video, bueno, va a parecer película del Señor de los Anillos. Lo dices porque duran tres horas o porque está bien chidas. Eh, por las dos cositas. Pero ahora la cuestión es, ¿cuál abrimos primero? ¿Esta? ¿O esta? ¿O tal vez esta? Esta se ve chida. Bueno, todas se ven chidas. Vamos a ver. Esta, no, mejor esta. ¡Es el holandés volador! ¡Sí! Y ya déjate de payasadas. Déjame ayudarte con tu indecisión y utilizar mi sabiduría fantasmal. De ti, marín, de doping, güey, cuca, la maca, la títera, fue de cuatro patas, tiene el gato, pero el afortunado eres tú. Muy bien, pues abriremos esta bolsa primero. Me pregunto qué sorpresas nos esperan ahí adentro. Vamos entonces a abrir esta bolsa con mucho cuidado para no romper las bolsitas individuales. Y veamos. Vaya, de los Simpsons. ¡Órale! ¡Órale! Vaya, vaya, cuántos juguetes. Santa cachucha. Bueno, amigos, pues en esta primera bolsa nos vinieron 10 juguetes viejos, entonces vamos a verlos. ¿Y ahora con cuál comenzamos? Otra vez estoy viendo indeciso. ¡Sólo elige el que sea! ¡Ay, está bien, pero no te enojes! Bueno, comencemos con este de aquí. Este es un juguete de Burger King, la edad recomendada, es de tres años en adelante y es de los Simpsons. No viene el nombre, pero yo la conozco, es Lisa Simpson. Por aquí tenemos la imagen del juguete y parece que hace algo en la computadora. ¡Mmm, qué extraño! Y aquí abajo tenemos las instrucciones en tres pasos, parece que se hace grandota y se hace chiquita. Y al parecer esta colección la dieron de mayo a agosto del 2013. ¡Oh, qué buenos tiempos el 2013! Vamos pues a abrir este juguete de Lisa Simpson. Tenemos aquí algunas instrucciones y aquí tenemos el juguete de Lisa. ¡Ja, una cabeza con patas! Veamos primero el papel que dice Los Simpsons, superhéroes, juego digital. Para América Latina, usa tu juguete para jugar al juego digital en línea. En simpsonsbk.com hasta el 2 de diciembre del 2013. Por favor, obten el permiso de tus padres antes de entrar a internet. ¡Vaya, 2 de diciembre del 2013! ¡Eso fue hace mucho! Seguramente el juego ya ni sirve, pero bueno, tal vez lo intentemos. Por atrás tenemos exactamente la misma información, solamente que en inglés. Y después tenemos este papelito que dice Contenido, un juguete. Y vienen aquí los nombres de los juguetes que forman parte de esta colección. Y a nosotros nos tocó Lisa, pero su nombre de superhéroe es Clover Girl. Hasta el momento vemos que solamente es la cabeza de Lisa con patas. Pero según el instructivo, solamente estiramos y vemos que le sale el cuerpo y los músculos. Y ahora sí se convierte en la superhéroe en Clover Girl. ¡Hola, chica golpes! Esta versión de Lisa aparece en el capítulo de la casita del horror número 10. Y si recuerdan, su poder es la superfuerza, pero su debilidad es la kriptonita. ¡Hey, como yo! Sí, Superman, pero yo no estaré muy orgulloso de eso. Por cierto, necesito que alguien lave los baños. ¡Ese es un trabajo para Superman! Gracias, ese es un trabajo para Superman. Pero volviendo con superlisa, tenemos aquí sus brazos que los puedes meter y se le pueden salir. Así como que tira golpes. Tiene aquí su traje con sus iniciales, CG, Clover Girl. Y para guardarla de nuevo, simplemente la comprimes y se vuelve a hacer cabeza con patas. Está muy cool este juguete, se hace grandota y se hace chiquita. ¡Ah, pues es como el chorrito de la fuente! ¿Cómo que el chorrito de la fuente? ¿De qué estás hablando? Sí, Tito, acuérdate. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. ¡Estaba de mal humor! ¡Acércate un poco más y te dejo como tortilla! Ay, por eso decía que estaba de mal humor. Porque el chorrito la salpicó. ¡Ya valiste! ¡Hey, miren eso! ¡Tiembla bien chido! Bueno, aquí se rompió una taza y cada... ¡Ay, necesitamos a alguien que traiga a la gente Ross de vuelta! ¡Ese es un trabajo para Superman! ¡Vaya, qué útil es tener un Superman sirviente! Bueno, pues este fue el juguete de Super Lisa Simpson. Que como el chorrito, se hace a grandota y se hace a chiquita. Oh, y casi lo olvido, pero aquí abajo está la información del juguete que dice 2013, Fox, Burger King... ...hecho en China y todas esas cosas, pero bueno, ya sabemos que es de Disney también. Vayamos ahora a ver el siguiente juguete y... ...elegimos este. Uno que desde la bolsa seguramente ya reconocieron, y es Billy, de las aventuras de Billy Mandy. ¡Sí! ¡Ah, a Fredo le gusta esa caricatura, ¿verdad? ¡Sí! Este juguete es de la cajita feliz de McDonald's, de la colección de Cartoon Network, y es del año 2008. ¡Ah, los viejos tiempos del 2008! Del otro lado de la bolsa tenemos el nombre del juguete, que es simplemente Billy, y tenemos aquí las instrucciones en un solo paso, que es una sola imagen de la silueta de Billy. ¡Vaya! Nunca había visto unas instrucciones tan grandotas. Vamos a abrirlo, y saquemos aquí al narizón Billy, de Billy Mandy. ¡Qué gigante juguete para cajita feliz! ¡Wow! 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 ¡Está gigante! ¡No, hombre! Y la mitad del juguete es la nariz. Bueno, pues aquí tenemos esta muy bonita y muy brillante figura de Billy. Y de verdad que está muy limpia, puedo ver el reflejo de la luz. Y como dije antes, una figura muy narizona. Tenemos por aquí su gorra y sus ojos muy caricaturescos. Vemos que está sonriendo con los dientes y la boca bien abierta y se le sale la lengua. Que de hecho la lengua es parte de la acción de juego. Lo único que tenemos que hacer es girar este brazo y vemos que la lengua se le sale y se le mete. Saca la lengua. Saca la lengua y mete la lengua. Es algo así como el rayo McQueen. ¡Ten, Billy, cómete un chicle! ¡Gracias, Tito! Si algo recuerdo de Billy es que estaba bien menso. Y también recuerdo que se sacaba mucho los mocos. Tenemos aquí la información del juguete Cartoon Network hecho para McDonald's 2008 China. Y por alguna razón tiene unos agujeros bien profundos en las orejas. Puedes meterle un palo y sacarle la cera. Vamos a ver. ¡Ay, no manches, Billy! ¿Hace cuánto que no te lavas las orejas? ¿Las orejas se lavan? ¡Ay, qué horror! Pero bueno, me alegra finalmente tener una figura de Billy que acompaña a mi Fredo Godofredo. ¡Martinillo, martinillo! No, hombre, Billy, no cantes esa. Mejor canta tu canción, la de... ¡La, la, 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 la! Tenía miedo, pero ya no. Bien, pues llevamos dos juguetes muy interesantes, vamos a ver cuál sigue Veamos este, se ve grandote, y es Chacal, del libro de la vida Oh sí, sí recuerdo esta película, era la película del día de muertos antes de que saliera Coco Esto también estuvo muy padre, pero bueno, Coco es Coco Este juguete salió en la cajita feliz de McDonald's y su nombre es Chacal Y salió en el 2014 para la colección del libro de la vida Por aquí en la bolsita tenemos las instrucciones en dos simples pasos Y bueno, vamos a abrirlo a este Chacal Que es el villano de la película Bueno, uno de los villanos de la película, si mal no recuerdo, también era Sibalba Sibalba Y wow, aquí tenemos al Mega Chacal Y aquí tenemos a este Mega Sancho Panza Vaya, este sí tiene cara de malo, y es una figura bastante detallada Miren nada más el detalle en la cara Tiene los dientes de fuera, todos afilados Aquí tiene la barba y el bigote, bueno, un mega bigote Su estilo me recuerda mucho a los personajes del tigre Las aventuras de Mandy Rivera Tiene aquí su sombrero mexicano, medio aplastado Después en el cuerpo vemos todas las municiones que tiene Con muchas calacas, muchas calaveras en todas partes Calaveras Y en los hombros tiene como estos esqueletos de cabra No hombre, se nota que este tipo no es una princesa Vemos por aquí algunos detalles más de bombas, dinamita, granadas Tenemos aquí el cinturón y las botas Que parece que tiene un pie machucado Bueno, tiene el pie mocho, nada más tiene un pie completo Oye compadre, pues quien te mochó el otro pie Los brazos de este villano es lo que lo caracteriza Porque tenemos como estos tubos Y después tenemos el guante Como vemos, un guante metálico con picos Si que es un tipo bastante rudo, por atrás tenemos la información del juguete Que dice el libro de la vida 2014 Fox Hecho para McDonald's, hecho en China Y por atrás tenemos todavía más calaveras explosivos Si alguien le prende fuego, este tipo explota Pero bueno, definitivamente un villano terrorífico Ahora vayamos a ver su acción de juego Que se encuentra en este botón Según esto, solamente lo oprimimos Y sale Girando A veces es algo difícil porque te estorba la mano Pero Si funciona bien Y puedes usar el botón o simplemente girarlo manualmente Que en lo personal me gusta girarlo más manualmente Tiene mucho más fuerza Y bueno, pues esta fue la figura del chacal El chacal Este, nada más me dio gracia tu nombre, no tu cara Digo, tu cara también está chistosa Ay no, pobre Ross, otra vez no Bueno amigos, veamos el siguiente juguete Y tenemos aquí a una chica super poderosa Bellota Este juguete también es de la cajita feliz de McDonald's Que salió para la colección de Cartoon Network en el año del 2008 Y al juzgar por el empaque Creo que es de la misma colección que salió para Billy Creo que eran varios personajes de Cartoon Network Pero bueno, tenemos aquí las instrucciones de Bellota Que a parecer se le prenden los ojos Y ahora sí, pues vamos a liberar a esta chica super poderosa Buttercup Bellota O como le llamen en tu país Y aquí tenemos a Bellota La más ruda de las chicas super poderosas Y parece que está bien enojada ¿Por qué estás enojada? ¡Cállate! Hmm, parece que alguien amaneció de malas ¡Cállate! No, pues bueno Pues aunque esté enojada es un juguete muy bonito de Bellota Tiene una mirada de mucho, mucho odio Pero bueno, si ven, sus ojos son un poco transparentes Porque su acción de juego es que le brillan Así que vayamos a intentar eso Tenemos aquí en la espalda un botón Donde primero tenemos que... Ah, bueno, ya está prendida Esa quizá ha apagado La encendemos Y ahora simplemente apretamos el botón Para ver si enciende Y... No No, al parecer ya no funciona Tal vez por eso esté enojada ¿Estás enojada porque no funcionas? ¡Te dije que te calles! Bueno, creo que eso fue todo con Bellota Un juguete bastante genial Pero que por los años ya no funciona Me pregunto si se le pueden cambiar las baterías Aquí tenemos el tornillo Tal vez se le puedan cambiar Tengo que intentarlo Pero eso lo haremos otro día Vayamos ahora a ver el siguiente juguete Todavía nos quedan bastatitos Pero bueno, vamos a abrir este Porque su bolsa es roja Y me llamó la atención Y oh, sí No puedo creerlo Es un juguete del Príncipe Zuko De la leyenda de Aang Wow, ni siquiera sabía que estos juguetes existían Vaya, el Príncipe Zuko de Avatar La leyenda de Aang Como pueden ver aquí Este juguete salió en la cajita feliz de McDonald's Y aquí tenemos algo de información del juguete Dice Contenido Cada paquete contiene solamente uno de los siguientes juguetes Aang Celestial Aang Soka O Príncipe Zuko Vaya, me encanta Avatar Y ni siquiera sabía que estos juguetes existían Ahora voy a querer completar la colección Pero bueno, ¿de qué año es esto? Vamos a ver 2008 McDonald's Ah, como dije 2008 un gran año Y parece que es un huevito de la Nación del Fuego Donde lo abres y sale el Príncipe Zuko Con algo de poder Y después lo para sobre el huevito Y aquí tenemos el resto de la colección Una colección muy pequeña Solamente cuatro juguetes Que extraño Pero bueno Tenemos aquí a Aang Aang Celestial Tenemos a Soka Y aquí al Príncipe Zuko Que es el que nos salió Y está muy padre el detalle de la bolsa roja De la Nación del Fuego Qué genial juguete Casi no tengo juguetes de la leyenda de Aang Solamente tengo un juguetito de Momo Muy bien Vamos aquí a abrirlo Y sacamos a este huevito O esta cápsula de la Nación del Fuego Interesante Bueno pues tenemos esta capsulita de plástico Como si fuera Kinder Sorpresa Y vamos a abrirlo Exactamente como si fuera Kinder Sorpresa Y tenemos aquí adentro a... Unas patas El Príncipe Zuko Que qué sé... Uy Qué es esta abominación Santos Guacamoles Qué rayos es esto Bueno A ver Supongo que lo hacemos así Y se arma Oh Se arma muy bien Estaba un poco creepy Venía con esta cosa Y alguien sabe por qué tiene la nariz roja Ni que fuera Rodolfo el Reno Era el Príncipe Zuko Y tenía la nariz roja como granada Y un brillo singular Por favor no me toques Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Jojojo Ya suficiente Y al Zuko la eligió Por su singular nariz Era el Príncipe Zuko Y tenía la nariz Por favor Príncipe Zuko Disculpe Ross Hoy anda medio chiflado Bueno pues aquí tenemos esta genial Que es la del Príncipe Zuko En su versión de libro 1 Vemos que viene con su armadura De la Nación del Fuego Y con algo de control de fuego En su mano Oh sí Muy lindo detalle Tiene articulación en ambas manos Y sus piernas son algo flexibles Y creo que lo más interesante De esta figura Es que se puede doblar así Hasta atrás Para guardarse en el huevito de nuevo Y esto está un poco creepy Se ve medio extraño Cuando lo pones así Como que no es una pose muy natural Que digamos Pero al menos sirve Para echarlo en el huevo Y la verdad No sé si la figura es así O está manchado de rojo En la frente y en la nariz Está un poco extraño eso Porque así no es en la serie Tal vez se manchó por el huevo Pero quién sabe Como que no se le quita Por atrás tenemos La información del juguete Que dice hecho para McDonald's Hecho en China 2008 Viacom Lo mismo tenemos aquí Debajo del huevo Y según las instrucciones Tiene estos hoyitos Para poner al Príncipe Zuko Aquí arriba del huevo de fuego Entonces lo acomodamos Y parece que está dominando El poder de fuego Genial Aunque te falta un poco de control Príncipe Zuko Pues esta fue una figura genial Que ni siquiera sabía de su existencia Ahora me gustaría conseguir A los Zangs y a Soka ¿Y por qué no sacaron Una figura de Katara? Pero bueno Guardemos de nuevo a Zuko en su huevo El holandés volador Ahora es mi casa No hombre ¿Cómo que tu casa? Que extraño es el Príncipe Zuko Pues buenas noches Y vayamos a ver el siguiente juguete Vamos a ver cuál sigue ¿Qué es esto? Se ve transparente Vamos a ver qué es esto Esta es una bolsa gigante Y su contenido es algo aguadito Entonces no tengo idea Que sea esto Es de la cajita feliz de McDonald's Y dice La promoción La Cenicienta Por primera vez en DVD Y los Power Rangers Dino Thunder Vaya Dos colecciones en uno Me pregunto si esto es de la Cenicienta O de los Power Rangers No sé Se ve transparente Dice Contenido Cada paquete contiene Solamente el siguiente juguete Cubre zapatos ¿Qué? ¿Cubre zapatos? Cubre zapatos no es un juguete Es para los zapatos ¿Desde cuándo los zapatos son un juguete? No, no, no No puede ser Esto tiene que ser una broma Una pesadilla Cubre zapatos No, no puede ser Son unas zapatillas de la Cenicienta No puede ser Esto ni siquiera es un juguete ¿Qué rayos? Las instrucciones están borradas A ver Vamos a abrir esto No puedo No hombre Si son unas chanclas Me voy a notar ¿Cómo? ¿En qué planeta? ¿Qué planeta dijeron que los zapatos Son juguetes de la cajita feliz McDonald's? ¿Qué es esto? Son unos cubrechanclas Con la cara de la Cenicienta ¿En qué clase de planeta este es un juguete? Es que no me la creo que hayan dado esto en McDonald's Señor Calamardo Venga a ver esto ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? El Tito pidió unos juguetes Y le mandaron unos cubrechanclas ¿Pero qué se supone? ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno Al menos creo que se adaptan a todo tipo de zapatos ¿Pero qué estoy diciendo? De verdad no sé qué hacer con este cubre zapatos con brillitos Ay pues no están tan gachos A mí sí me gustan Te quedan gigantes Pero bueno No tengo nada mejor que hacer con ellos Está bien Quédatelos Pero no se aceptan devoluciones Ay como por qué los quisiera devolver Ulala ¿Son los cubre zapatos de la Cenicienta? Sí Los originales de McDonald's Si sabes que esos son muy garros Y valen una fortuna ¿Verdad? ¿Una fortuna dijiste? Oye Ros Pensándolo bien No No se aceptan devoluciones Rayos Qué lindo se ve su cubre zapatos Agente Ros Lo mismo digo misterioso Quiero mis cubrechanclas de vuelta Ay bueno Pasemos a ver el siguiente juguete Vayamos a ver este de aquí Y creo que tenemos otro de los Simpson Así es De la misma colección de Lisa Cabeza Patas Tenemos a Bart Simpson Y según veo por las instrucciones Creo que hace exactamente lo mismo que Lisa E igual lo podías escanear en la computadora Esta colección de los Simpson de Burger King 2013 Se ve bastante interesante Así que vayamos ahora a abrir a Bart Que seguramente tiene otro nombre Por el disfraz que está usando Muy bien Tenemos aquí a Bart Cabeza Patas Y saquemos aquí las instrucciones Tenemos el mismo papel arrugado de superhéroes Y aquí tenemos la lista de los personajes Creo que esta vez nos tocó Bart como Stretch Dude Así que vamos a verlo Aquí tenemos el juguete Que es la cabeza de Bart Simpson Que se ve ahí bien feliz Con las patas Donde tenemos la información del juguete Y tenemos como estas piezas Que son las manos Pero hechas de tela Y se pueden estirar Caray es como elastigirl Y luego simplemente Creo que lo haces así Y Ahí los contrae Si los contrae Y expande Y contrae Y expande Y contrae Y parece que está dando golpes Mientras estira sus brazos Que genial está esto Pero igual que Lisa Creo que lo puedes hacer para arriba Oh y se voltea la cabeza Que interesante está esto Y aquí vemos su camisa Vemos que es un planeta Cuyo anillo es uno de los brazos estirados Y esto hace referencia A su superpoder De que se puede estirar Esto está padrísimo Lo estiras Y le gira la cabeza Vaya Está padrísimo Puede hacer esto todo el día Lo sé Cap Yo también Y bueno Pues esto es lo que hace Stretch Dude Un juguete con una funcionalidad Bastante divertida Díganme cuál les gustó más Lisa o Bart A mí me gustaron los dos Y quisiera tener más de esta colección Ya casi se nos terminan los juguetes Pero bueno Vamos a ver este de aquí Que es Wildo Genial Es Wildo de Mansión Foster Para Amigos Imaginarios Una de mis caricaturas favoritas De Cartoon Network Vaya Tampoco tenía idea De que este juguete existiera La verdad no recuerdo esta colección Aunque sí estaba vivo en 2008 Al parecer es de la misma colección Que Billy y Bellota Y no puedo creerlo Estoy bastante ansioso por abrirlo Tenemos aquí su nombre en español Que es Wildo En inglés Wild Y en otro idioma es Miguado Minguado Aguado ¿Qué idioma es ese? Al parecer lo que hace Es que le pones la pelota de basquetbol Y luego la lanza Aquí a la meta Bueno no es la meta Es el tiro al blanco Pero me entendieron Desde la cajita feliz de McDonald's De la colección de Cartoon Network Y del año del 2008 La bolsa es bastante grande Porque bueno Wildo es un juguete bastante alto Un personaje bastante alto Y vamos a abrirlo Y saquemos aquí a Wildo Genial Y viene con un accesorio Bueno una pelota Y otro accesorio Que es el tiro al blanco Y aquí tenemos A nuestro juguete de Wildo Lo siento Oh si Recuerdo que le gusta disculparse Conmigo no te tienes que disculpar A cada rato Lo siento Wildo Lo estás haciendo de nuevo Lo siento No pues cuac Wildo es una figura bastante alta Y de muy buena calidad Me gustó muchísimo Que verdaderamente captura El personaje que vemos en pantalla Wildo siempre fue De mis personajes favoritos De Mansión Foster Junto con el señor conejo Y el loco de queso Me acuerdo mucho de un capítulo Donde van al centro comercial Y Wildo es tan amable Que no puede dejar De sostener la puerta de entrada Y se queda ahí todo el día Es literal De los personajes más nobles De la televisión Vemos aquí Que sus brazos Se llama Good Will Hunting Que es a la vez una referencia De la película Good Will Hunting De Robin Williams Entendí esa referencia Les recomiendo ver ese capítulo Si no lo han visto Pero bueno Vamos a ver la acción De juego de Wildo Recordemos que junto con la figura Nos vinieron dos accesorios Y uno de ellos Es la pelota de basquetbol Que por cierto Viene con el logotipo de McDonald's Que buena promoción Y este pequeño balón de plástico Viene con esta hendidura Que embona perfectamente Con la mano de Wildo Entonces Lo ponemos justamente aquí Vemos que lo sostiene muy bien Y después utilizamos El brazo pequeño Como catapulto Para lanzar el balón Entonces Lo lanzamos Y la idea es darle Este tiro al blanco Que nos vino Es un simple pedacito De cartón impreso Y arrugado por los años Y es solamente Un tiro al blanco Por aquí tenemos La información del 2008 Impreso en China Y la idea es ponerlo Aquí en el piso Y después lanzar el balón Para ver si latinas Pero la verdad Si es todo un reto Es un juego Bastante entretenido Porque si está difícil Hey Le dimos A ver Pues supongo que no soy tan malo No seas tan modesto Wildo Eres el rey del básquet Y pues puedes intentar Darle el tiro al blanco O simplemente lanzar el balón Por diversión Soy muy feliz Con mi cubre Chanclas Uy Lo siento Lo siento señor De verdad ¿Se encuentra bien? Mamá No te preocupes Wildo Estará bien Le han dado golpes más fuertes Mientras tanto Nosotros pasemos a ver El penúltimo juguete del día Y ya nada más nos quedan dos Goofy o Burbuja Burbuja Goofy Goofy Burbuja Burbuja Pues aquí tenemos El juguete de Burbuja La segunda chica super poderosa Que vemos el día de hoy Este también es de la colección De Cartoon Network de 2008 Que salió en la cajita feliz De McDonald's Válgame Ya vimos cuatro juguetes De esta colección El día de hoy Me pregunto cuántos Y cuáles más había ¿De verdad quieres saber? Pues sí Quisiera conocer un poco más De esta colección Pues no se diga más Que aquí traigo el comercial Ronald McDonald Decidió invitar A todos sus amigos famosos De los dibujos animados Para jugar Son los personajes Más famosos del momento Para que te diviertas Con tus amigos Cajita feliz Amigos famosos De Cartoon Network Vaya que genial Ojalá hoy en día Hicieran los comerciales así ¿Cómo? ¿Con un payaso Locochón? Sí Todo era mejor Con el payaso De las hamburguesas Bueno Abramos pues a burbuja Que acabamos de ver En el comercial Y al parecer Lo que hace es que Llora ¿Un juguete que llora? ¿A qué quiero eso? Ya estoy bastante deprimido No es cierto Y aquí vamos a abrir A este juguete de burbuja Y esperemos que sí sirva No como bellota Bueno pues aquí tenemos Este juguete de burbuja Muy bonito Pero se ve que está muy triste ¿Por qué estás triste burbuja? No pues sepa la bola Si no nos quiere decir Que no nos diga Pero bueno Aquí tenemos a burbuja Y vemos que es aproximadamente Del mismo tamaño que bellota Buena escala Tiene aquí unas colitas Muy bonitas Y vemos que la cara Está triste Y los brazos cruzados Tiene buena pintura Buenos detalles Y es un juguete De muy buena calidad En general Esta colección De Cartoon Network Está buenísima Aquí en la parte de atrás Tenemos la información Del juguete Que dice que es De Cartoon Network McDonald's 2008 Y tenemos aquí Un botoncito Que debemos oprimir Para la acción de juego Que se supone Que le oprime Si llora Pero Yo no veo Que esté llorando Pero honestamente No creo que llore De la nada Creo que primero La tenemos que sumergir En algo de agua Bueno pues aquí Trajimos un poco de agua Y espero no hacer Mucho mugrero Vamos a sumergir La burbuja Aquí en el agua Y Esperemos que se llene Tal vez debamos Oprimir el botón Tal vez así Absorbe el agua Pero no sé Hasta cuándo Se deba de llenar De por sí Está muy padre Esta acción Parece que ya Trae algo de agua O tal vez Ni siquiera es así Porque bueno Aquí trae un hoyito Tal vez se le meta El agua por aquí Así de ladito No Creo que si es así Como le estaba haciendo Al principio Esperemos que funcione Vamos a sacarla aquí Del agua Y vamos a aprimir el botón ¡Ay! ¡Gual! ¡Válgame! ¡Si llora! ¿Vieron ese chorrazo de agua? Miren otra vez ¡Caray! ¡Si funciona! ¡Lanza un chorro super potente! Vamos a rellenarla de nuevo La rellenamos Con mucha agua Y después ¡Súper lágrimas! Claro que si la haces despacito Si parece que está llorando de verdad ¡Pobrecita! ¡Está padrísimo este juguete! ¿Ya te sientes mejor? ¡Oh! ¡Cuidado! Bueno Es un muy buen juguete Para jugar en la alberca Claro que Ahora tengo que traper Todo el estudio Bueno Pues este fue el juguete De burbuja Nada más que aguas cuando la quitas Porque como que le gusta hacerse pipí Mucha pipí Bueno amigos Pues el momento ha llegado De ver el último juguete random del día Y cerramos este genial video Con la figura de Goofy De Mickey Mouse Y los tres mosqueteros Y amigos Yo no tenía ni idea De que estos juguetes existían Mickey, Donald y Goofy En los tres mosqueteros Es una película de Disney Que me encanta Tiene una muy buena historia Y unas canciones increíbles Y muy pegajosas Que siguen siendo icónicas Hasta el día de hoy Un clásico Veamos aquí la bolsita Que dice la cajita feliz Mickey, Donald y Goofy En los tres mosqueteros Y dice contenido Cada paquete contiene Solamente uno de los siguientes personajes Minnie, Donald, Goofy, Pedro el Malo o Daisy Minnie, Donald, Goofy, Pedro el Malo o Daisy Que extraño Solamente 5 juguetes Y ni siquiera sacaron a Mickey Mouse Que, que, que es esto Como sacas juguetes De una película de Mickey Mouse Sin Mickey Mouse Debe ser un error En la impresión Seguramente si hay un juguete de Mickey ¿O no? Vemos que es del año 2004 Y por acá tenemos El logotipo de McDonald's Y que es la edad recomendada Desde 3 años en adelante Y por acá tenemos Las instrucciones En dos pasos Que creo que es una flauta Digo, debe ser una flauta Wow, esto es tan histórico Que ni siquiera quiero abrirlo Creo que son muy difíciles De encontrar Pero, bueno Vamos a abrirlo Porque, pues De estos se tratan Uno nuevo Para nuestra colección Y veamos Que tenemos aquí A Goofy Wow, vestido de mosquetero Wow, es una figura Muy bonita de Goofy Muy brillante Al igual que Billy Es del 2004 Pero se ve como nueva De una gran calidad Me encanta esta figura Gracias Tiene aquí su lindo Sombrero de mosquetero Aquí su traje de mosquetero Con este símbolo Los brazos rojos Aquí en la cintura Como buen soldado Y, por supuesto Las botas bien brillantes Porque, bueno Ellos se encargaban De limpiar las botas Antes de ser mosqueteros Por aquí abajo Tenemos la información Que dice Disney McDonald's China Y por acá dice DXB Por atrás es muy sencilla Solamente tenemos Algunos tornillos Y aquí, pues Más tornillos Y aquí es donde tenemos El silbato Justamente en la pluma Del sombrero Entonces se ve muy bien Vamos a probarlo A ver como suena Ay, con tu permiso Te voy a chupar la plumita Adelante Vaya Es muy intenso Tienes que tener mucho aire En los pulmones Está muy chido Solamente que creo Que se puede volver Un ruidito molesto Si lo haces mucho tiempo Y otra cosa que noté Es que también Le puedes estirar las piernas Para hacer un sonido diferente Cada vez que le vas soplando Así Lo vas haciendo para acá Y se escucha un poco Más agudo Más grave Por aquí soplas Y por aquí sale el aire Entonces más o menos Por ahí pueden ver El vacío de Goofy Ahora si me disculpan Voy a tocar una canción Calamardo es mi mejor amigo En el mundo Calamardo Calamardo es mi mejor amigo En el mar Calamardo Apreciamos a Patricio Que a vos Bueno pues este Goofy Resultó ser una figura Muy coleccionable Y también muy divertida Porque ya casi no hacen Juguetes así Este está buenísimo Tal vez para reducir los costos Si Tal vez es por eso Ahora yo lo quiero intentar Asustado Asustado Tenía miedo Pero ya no Gracias gracias Doy clases los jueves No es cierto Es stric Bueno Ahora si que me sentí Como Bob Esponja En Logolandia Pues este fue un viaje Muy nostálgico Con juguetes antiguos De mis caricaturas Y series y películas favoritas Si tuviera que elegir Mis favoritos Del día de hoy Bueno Número 3 El Príncipe Zuko De Avatar Que cada vez se pone más rojo Por alguna razón ¿Qué le pasa? Número 2 El Noble Wildo De Mansión Foster Para Amigos Imaginarios Y finalmente El número 1 Los cubrechanclas De la Cenicienta No, no es cierto Fue Goofy Goofy de los 3 Mosqueteros Fue mi figura favorita Del día de hoy Ay, pero aún me sigo riendo De las chanclas Cuéntenme ustedes Cual fue su personaje favorito Del día de hoy Y si fueron las chanclas Pues coméntenlo también Pero bueno ¿Qué les parece Si pasamos rápidamente A la sección de saludos? Saludos a mi amigo Julián el Gato 12 de México Saludines a mi amiga Carolina Leal Saludos a mi amiga Pulgarcita Mirapodo Contreras A mi amigo Juan Ibarra A Carlos Salas Y a Ricornio Traita Kawai Saludos a mi amigo José Pablo Gutiérrez Saludos para Jade Y Amber de Cuernavaca A Cielo Fernández De Argentina Y a mi amigo Benjamín Almeida De Ecuador Saludines a mis amigos Víctor Silva Y Alien Verde Saludos a mi amigo Juan F Games A mi amigo Noticiero Gut Y finalmente Saludos a mi amigo Javier González A su esposa Bárbara Y a sus hijos Pascual y María José Saludos a todos Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar cual de todos estos personajes Fue su favorito Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Saludos a mi amigo